Oficialmente divorciados, Isa Pantoja y Alejandro Albalá han puesto rumbo a Honduras, juntos, pero no revueltos. A los ojos del mundo ya son ex marido y ex mujer, pero han tenido que hacer seguramente de tripas corazón y comenzar juntos esta nueva aventura. Sin embargo, tenemos las últimas imágenes de la hija de la tonadillera antes de coger ese avión al paraíso del infierno para los concursantes. Tras firmar este martes 3 de abril el divorcio, Isa se fue de comida junto a su representante y su adorada dulce por Sevilla, quien se encontraba feliz de que su niña volviese a ser libre como los pájaros. Que se ha quitado un paso de encima, ¿no? Una mochila muy grande. Una mochila que nunca debía de haber estado. En la espalda. En la espalda, ¿no? Ambos aterrizarán en la isla por motivos muy distintos. Mientras Isa Pantoja va de lo más feliz para darle mimos y apoyos a Alberto Isla, Alejandro Albalá le toca el trago más amargo. Pondrá fin en directo a su relación con Sofía Suezkun. Todo esto lo sabremos este jueves durante la gala de Supervivientes, que no va a dejar indiferente a nadie.